Que se acaben los rencores, que cesen los cañones, que no haya una sola madre sin su hijo en el hogar. Que no corra ya más sangre, que se guarde todo sable, que se hable y argumente, sin tener que disparar. Esporcémonos un poco más, aprendamos a vivir en paz. Esporcémonos un poco más, aprendamos a vivir en paz. Si así todos lo queremos, algo nuevo lograremos, y desde aquí partiremos, para no volver atrás. Mucho más que un simple sueño, es factible realidad. Esporcémonos un poco más, aprendamos a vivir en paz. Esporcémonos un poco más, aprendamos a vivir en paz. No hay presente más bonito, ni herencia para un hijo, que dejarle esta tierra toda, toda en paz. Esporcémonos un poco más, aprendamos a vivir en paz. Esporcémonos un poco más, esporcémonos un poco más. Esporcémonos un poco más, aprendamos a vivir en paz. Esporcémonos un poco más, aprendamos a vivir en paz. Esporcémonos un poco más, aprendamos a vivir en paz. Esporcémonos un poco más, aprendamos a vivir en paz. Esporcémonos un poco más, aprendamos a vivir en paz.